pero tendrían que estar en clase para después también decir, yo realmente no sé si los que dijeron están o no están por ahí, le dije no, no revisé la lista, no sé si están o no en clase, los que estaban diciendo que era muy largo, que este y aquello. El examen en sí, la prueba en sí, no estaba larga, eran palabras a lo que tenían que escribir, pero para eso tienen que estudiar, por supuesto que si yo estudio, se me dice, ah, acá este es el verbo correcto, en esta versión, ah, este es, entonces ya se escribe, no lleva mucho tiempo escribir para el que estudió y para el que entiende, ¿verdad? Y ahora, por supuesto que el que no estudió, no entiende, va a estar horas pensando y se le va a dar la hora y no va a poder completar todo, o sea, eso es lógico, ¿verdad? Entonces, nada más que eso. Pero bueno, ¿alguna duda? ¿any questions? Vamos a hacer un pequeño repaso otra vez, nosotros habíamos terminado el Unit 3, un poco, si ya les había puesto la unidad 3, ya hicieron la tarea, entonces tenemos la unidad 4, es la que habíamos iniciado en la clase anterior, vamos a hacer un pequeño review, del Unit 4, si tienen todos a mano su libro, o la página. Para el segundo parcial, a partir de lo que damos en el 3 va a salir, ¿verdad? ¿Perdón? Para el segundo parcial, ¿saldría a partir de la unidad 3? Sí, a partir de la unidad 3, 1 y 2 es lo que habíamos dado, eso también me voy a explicar, es otra cosa, ya que están preguntando, a ver, ¿cuáles son los puntos que la mayoría no logró, de estas unidades 1 y 2? Entonces podemos hacer un review a través de eso. Y la 3, 3 y 4 probablemente, dos unidades para el siguiente parcial, las dos unidades vamos a ir tomando los parciales. ¿Sí? Y al final ya sería todo junto. Claro, al final ya vamos a englobar todo lo que dimos, así mismo. Sí. Ok, teacher. All right. Muy bueno. Voy a poner, antes de empezar, para grabar. One minute. Ok, ahí empieza la grabación. Ok, we're going to review unit 4. Habíamos iniciado la clase anterior, el unit 4, creo que hicimos el exercise 1, y estábamos con el flat, a flat to rent. ¿Sí? Vamos a ver un poquito acá unas expresiones. Creo que están anotando sus nombres, pero yo también los voy a anotar. Disculpe, no escuché, ¿qué página sería? Page 30, página 30, el unit 4. Habíamos iniciado la clase pasada y continuamos. Fíjense, ahí les puse en el chat. There is, there are. Ahí se va a perder con la firma de los compañeros, pero bueno, no importa. There is, there are. ¿Qué significa? Anybody knows there is, there are. ¿Qué significa? No era ahí, o sea, ahí. Hay del verbo haber, muy bien Rubén. Hay del verbo haber. Fíjense que en castellano decimos, por ejemplo, hay un libro sobre la mesa. Hay un libro, es singular, un libro. Hay 71 alumnos conectados. Es plural, 71 alumnos. Entonces, en castellano la palabra utilizar para el singular, tanto para el singular, como para el plural. Sin embargo, en inglés no. Fíjense, yo le escribí, there is, es para el singular, there are, es para el plural. ¿Sí? Se puede contraer, ¿verdad? El verbo to be, there is, por ejemplo. Para la forma negativa, ¿qué hacemos? Negamos el verbo to be. There isn't, y there aren't, para el singular, y para el plural. No hay para el singular, no hay para el plural. ¿Sí? Y para el interrogativo, se cambia el orden de palabras, nada más. Se pone primero el verbo, is there, are there, sería para el interrogativo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta primera parte de la lección, de hecho, que habíamos iniciado ya la clase anterior, con el texto. Tenemos un texto acá, fíjense, donde dice, flat to rent. ¿Cuál es el meaning of flat? ¿Recuerdan que habíamos dado el significado de flat? ¿Qué significa flat? Apartamento, ¿podría ser, profesor? Apartamento, departamento, pero igual. A flat to rent, un departamento para alquilar. Teníamos acá un pequeño texto, dice, Josie wants to rent a flat, listen and complete her conversation with her friend, Emily. Habíamos corregido ya esta conversación o todavía no, la clase anterior. ¿Tienen ustedes completo este ejercicio o no? ¿Cuál era el problema si pudiera repetir, por favor? Sí, el exercise one, page 30, el ejercicio uno de la página 30. El primer ejercicio del unit four. Ya hicimos todo, ¿verdad? Ya controlamos las respuestas también, ¿verdad? Sí. Sí, controlamos todo. Muy bien. Teacher, ¿sí? Tengo una consulta en el caso, me recuerdo de la prueba que era, decía Ter, y había palabras para rellenar y me acuerdo que se iba a der, había el espacio y después se decía a lot. En ese caso, ¿cuál sería lo que se colocaría? ¿Cómo sabré si usar Derivender Art? ¿Este Derivender Art no estaba en la prueba? por eso nos recién ahora estamos dando. Es parte de la unidad cuatro. Creo que era de la tarea, de la tarea, de una de las, de una tarea era. ¿De la unidad tres era? La última tarea que no diste, que no diste, creo que era. De la unidad tres. ¿Y qué decía en la tarea? Mi pregunta es si va a ser There is, There are, porque decía después a lot, o sea, mucho. El lot of. Si es el lot of, hacer There are. Estoy acá mirando mi libro de tareas. Para el programa. El lot of significa mucho, tiene que ser, no sé dónde serían, qué parte, porque eso recién ahora estamos dando, pero el lot of significa mucho, pero también se puede usar para sustantivos contables e incontables. There are a lot of students connected now. Hay muchos alumnos conectados. There is a lot of water. Hay mucha agua. O sea, que con ambos ese lot of puedo usar con sustantivos contables e incontables. No sé si esa es tu pregunta, Iván. Sí, solamente querría saber con cuál quedaría mejor, si con is o con are. Y por eso, ¿sabes de qué va a depender, Iván, de tu sustantivo? Si tu sustantivo es singular, tiene que ser con there is. Y si es plural, there are. Pero como te digo, la expresión, el lot of, que significa mucho, eso vamos a ver ahora, se utiliza con sustantivos contables e incontables, dependiendo del sustantivo. Ok, teacher, gracias. De nada. Ok, ¿any other questions? ¿Otras preguntas, chicos? ¿no questions? Ok, vamos a ver entonces acá el 4.2, vamos a poner un poquitito para controlar nuevamente por si alguien no haya controlado. Tape Script 4.2, a flat to rent. Here's a flat in Queens Road. Is it nice? There's a big living room. And there are two bedrooms. Great. What about the kitchen? There's a new kitchen. Wow. How many bathrooms are there? Uh, there's just one bathroom. Is there a garden? No, there isn't a garden. It doesn't matter. It sounds great. Ok, entonces ahí tenemos el uso de there is, there are, de forma negativa, then there isn't. Ok, para decir hay del verbo a ver. Y habíamos completado el grammar spot, fíjense en la forma positiva, there is a shower, there are two bedrooms. Negativo, there isn't a garden, there aren't any carpets. Y question, cambio el orden, ¿verdad? Is there a dining room? How many bathrooms are there? Entonces, el orden de palabras es nomás lo que deben tener en cuenta para hacer las oraciones de forma afirmativa, negativa e interrogativa. Ok. Very well. Vamos a continuar el siguiente ejercicio. Dice, ask and answer questions about a flat. Is there a shower? Yes, there is. De acuerdo a la descripción que había hecho de esta, del departamento. Is there a fridge? Fíjense un poquito la descripción. Is there a fridge in this plant? What is the meaning of fridge? ¿Qué significa? El ejercicio creo que hicimos ya también. Decimos el exercise 3, terminamos el 3. Y también el 4. El 4. Y escuchamos también ya, ¿verdad? para controlar la respuesta. No, eso no, creo que no. No, muy bien. Entonces vamos a repasar un poquito estas preposiciones. Fíjense, habíamos visto on, in, under, next to, opposite, above, near, and outside. What is the meaning of on? ¿Qué significa on? Sobre. On, sobre, ok. In. Sería dentro, en. In, dentro, en. En este caso cuando se habla de la calle está sobre tal calle decimos nosotros y se usa in, ¿verdad? Después tenemos next to es al lado de. Al lado de, next to. Opposite. Al frente. Sí, opposite es así, opuesto. Yo, por ejemplo, estoy así, opuesto a ustedes, ¿verdad? A mi pantalla donde están ustedes detrás y yo opuesto a ustedes. Above, above es encima. Near. Cerca. Cerca. Y outside es? Afuera. Afuera. Very well. Esto ya completaron ustedes con las preposiciones de acuerdo al mapita, a esa calle. Yes, teacher. Yes. Y ya corregimos también. Eso no. Eso no hicimos. Bueno, vamos a escuchar un poquito entonces el listening de este ejercicio. Vamos a ver la corrección, de acuerdo, a las preposiciones. Tapescript 4.4 Prepositions 1 The flat's in Queens Road 2 It's on the first floor 3 It's above a Chemists 4 The chemists is next to a clothes shop. 5 There's a mobile phone shop opposite the clothes shop. 6 There's a post office near the flat. 7 The bus stop is outside the cafe. 8 There's a bench under a tree. Ok. Any questions? Preguntas, chicos, controlaron todos? El 7 y el 8 pues era broja. Díctor, vamos a escuchar otra vez. Sí, vamos a escuchar. Escuchen otra vez, chicos, sí, para controlar si alguien no pudo anotar todas las respuestas. Tapescript 4.4 Prepositions 1 The flat's in Queens Road 2 It's on the first floor 3 It's above a Chemists 4 The Chemists is next to a clothes shop 5 There's a mobile phone shop opposite the clothes shop 6 There's a post office near the flat 7 The bus stop is outside the cafe 8 There's a bench under a tree Ok Tape script 4.4 All right any questions pudieron controlar todos chicos Yes teacher Yes Rapidito les digo number one on two perdón two on three above four next to five opposite six near seven outside and eight under Ok any questions preguntas ¿Tienen todas? El ocho ¿Qué significa profe? ¿Cómo? ¿Cuál sería la traducción de la oración número ocho? There's a bench under a tree Bench es esa silla fíjense hay una silla debajo del árbol sería el banco como los bancos de la plaza ¿verdad? Ese sería el bench no sé si llegan a distinguir hay un atrás hay un banco marrón aparentemente de madera o eso sillón largo ese sería el bench ¿sí? El banco de la plaza así como el banco de la plaza ¿any other questions? ¿otras preguntas chicos? No questions No questions teacher No questions All right Very well Vamos a pasar nomás el ejercicio del conversation Hay ejercicios que nos cuesta hacer por lo que son muchos ustedes y nos estamos de forma presencial entonces vamos a saltar nomás este ejercicio 4.5 Sí que es este es un ejercicio de conversation esto hubiera sido genial si estábamos de forma presencial para hacer dados el ejercicio pero bueno no hay problema vamos a pasar eso y vamos al siguiente ejercicio que dice a new flash acá está una de las expresiones que hoy preguntó el compañero ¿verdad? some any a lot of ¿sí? some ¿alguien sabe lo que significa some en inglés? Algunos Algunos Algunas Muy bien Algunos Algunas Any Ninguno Ninguno Ninguna Very well y luego tenemos a lot of Mucho Mucho Muchos Mucha Muchos ¿sí? Very well ¿Qué nos dice el ejercicio? Josie is in her flat What does she have? ¿Qué tiene ella? What doesn't she have que no tiene ella Por ejemplo she has some plates fíjense por las tildes tenemos la cantidad some plates she has a lot of clothes muchas ropas porque tienen cuatro tildes she doesn't have any glasses no tiene vaso porque hay una cruz indicando que no tiene ok siguiendo entonces por la cantidad las expresiones some any and a lot of what can you say about pictures qué qué podríamos decir sobre los cuadros quién puede hacer una oración utilizando pictures la cantidad qué cantidad de cuadros anybody she has a lot of cds she has a lot of cds fíjense cinco tildes tiene she has a lot of cds does she have any max qué significa esa palabra teacher max alguien sabe lo que significa max max son los los vasos las tazas ¿verdad? max que tienen algunos tienen tapas o para sostener esos son los max a ver ¿cómo sería esta oración entonces? she doesn't have any max she doesn't have any max very well no tiene shoes shoes what about shoes she has a lot of shoes she has a lot of shoes right towels towels what about towels does she have any towels she doesn't have any towels exactly she doesn't have any towels no tiene toallas in the last one caps she has some caps she has some caps very well she has some caps we're gonna listen ustedes ya le dijeron todo de todo vamos a escuchar tape script 4.5 no el siguiente tape script 4.6 a new flat one she has some plates two she has a lot of clothes three she doesn't have any glasses four she has some pictures five she has a lot of cds six she doesn't have any mugs seven she has a lot of shoes eight she doesn't have any towels nine she has some cups all right any questions about this about the use of some any and a lot of preguntas sobre el uso de estas tres palabras no some se refiere a cantidades más pequeñas algunos el or of cantidades más grandes muchos y any es ninguno o sea también definidos las tres de acuerdo a las cantidades que que te me teacher yes esto también no era algo de contables e incontables o me estoy confundiendo también claro que sí esto también se usa con sustantivos contables e incontables cuando vemos de comida por ejemplo con comida se utiliza qué sé yo there is some milk in the refrigerator hay poco de leche en la heladera no hay mucho hay un poco there are a lot of bananas hay muchas bananas ¿sí? entonces de acuerdo a los contables e incontables también se usa some any a lot of exactamente estas tres palabras se utilizan mucho con sustantivos contables incontables y con comidas especialmente se usa mucho para las cantidades porque por ejemplo cuando hablamos de comida todo lo que sea líquido es incontable líquido y todo lo que se pese es incontable y todo lo que se habla por unidades por supuesto es contable y se usa mucho estos some any a lot of a few a little también tenemos otras expresiones más que acá no están figurando pero que se usa también para expresar cantidad ¿sí? ok ¿any other questions? no questions fíjense un poquito Deborah any questions Deborah or not no teacher no ok very well fíjense el grammer what's the difference between the sentences she has five plates she has some plates and she has a lot of plates cuál sería la diferencia a ver qué creen ustedes cuál sería la diferencia entre esas tres oraciones la cantidad acá dice por ejemplo she has five plates él le da un número exacto five some plates doesn't give an exact number no da un número exacto cuando dice some algunos sin embargo five es definido cinco ¿verdad? a lot of means a big number una gran cantidad porque dice a lot of tiene hay muchos platos tampoco no nos dice específicamente cuántos pero sabemos que son muchos ¿sí? dice when do we use some when do we use any there are some cups there aren't any glasses does she have any clothes teacher teacher el any se usa para la pregunta y para negar en esta en esta ocasión ¿verdad? exactly ahí está donde tenemos teacher y después el son se usa para la afirmación ¿verdad? así mismo para afirmativas there are some cups hay unas tasas there aren't any fíjense que el any tiene dos significados como dijo el compañero si está en forma negativa significa nada ninguno y si está en forma interrogativa significa algunos algunas fíjense there are there aren't any glasses does she have any clothes si entonces cuando es negativo significa ninguno y cuando es en forma interrogativa significa alguno algunas y se usa para negativo e interrogativo con afirmativo no se usa any para las oraciones afirmativas se utiliza some si se utiliza some para las oraciones afirmativas ok entonces ahí tenemos los usos de some y de any si any questions alguna pregunta chicos están siguiendo más o menos están entendiendo profe puedes repetir otra vez eso último que dijiste por favor en qué caso se usa any y some exactamente no hay problema some se usa para oraciones afirmativas si oraciones afirmativas cuando hablamos de una cantidad pero sin decir exactamente cuántos decimos no es una cantidad exacta algunos algunas significa some si any significa algunos algunas cuando es interrogativa la oración negativa significa ninguno ninguno ninguna no hay vasos ninguno solo cero entonces en oraciones negativas significa ninguno ninguna si y some se usa en oraciones afirmativas algunos algunas y si digo 5 o 10 ya son números exactos sabemos exactamente cuántos y cuando usamos el lot of significa muchos tampoco sin especificar exactamente cuántos pero sabemos que una mayor cantidad cuando se dice el lot of hay mucho o muchos muchas eso si se puede usar con contables o con incontables el lot of ok entonces ahí tenemos el cuadrito donde dice el grammar spot ok alguna pregunta más al respecto de este ejercicio no ninguna y ahora vamos a ver otras expresiones fíjense ahí al lado dice this that this and those alguien sabe lo que significan estas palabras this that this and those si esto se usa por ejemplo este that o sea this es esto that es este y cuál era el otro this and those a ver luis estaba diciendo algo también que que ibas a decir luis que si por ejemplo this y está el this y el that que es para singular y el this y el those que es para el plural verdad o sea que significa eso y esos verdad si como está diciendo el compañero así mismo this this significa este esta esto ok cuando algo yo tengo cerca mío yo le digo a ustedes this is my pencil este es mi lápiz this is my pencil ok una unidad cuando está cerca verdad this significa estos estas yo le digo a ustedes these are my markers estos son mis marcadores this se usa para el plural para hablar de algo que está cerca mío this is my pencil these are my markers si este es mi lápiz estos son mis marcadores that significa es para el singular cuando nos referimos a algo que está lejos mío yo le digo that is a board aquel es un pizarrón algo que está lejos mío no está a mi lado está más alejado entonces cuando me refiero a lo que está más lejos de mí entonces yo utilizo la palabra that para el singular those cuando ustedes lo ven those are computers tengo detrás mío en este caso varias computadoras entonces yo le digo those are computers aquellas son computadoras entonces la palabra those yo utilizo para el plural lejos si esa sería la diferencia entre estas cuatro palabras this esto está singular that aquel aquella aquello lejos singular these estos estas plural cerca y those aquel aquellos aquellas plural lejos esa sería la diferencia entre this that these y those ok si pueden anotar chicos para no olvidarse si teacher el de el segundo cuál era su significado era esto lejano this acá le voy a escribir en el chat este esta esto near cerca this estos estas near cerca si ahí está this significa este esta esto near cerca cuando algo está cerca this estos estas cuando algo está lejos that significa aquel aquella aquello far cuando está lejos far significa lejos y those significa aquellos aquellas cuando algo está lejos far aquellos aquellas lejos si entonces ahí tienen las cuatro palabras y los significados this este esta esto near cerca these estos estas near algo cerca that aquel aquel aquello lejos y hay dos me faltó una dos aquellos aquellas lejos teacher si Walter alguien tiene una pregunta sí la pronunciación sería casi lo mismo entre this y el otro un poco más un poquitito this es más corto this y this this tiene dos sílabas la primera tiene una sola sílaba this y la segunda es this this el que es el plural es un poquito más largo this estos estas y el otro sí es diferente porque uno es that y el otro es those diferente sí ok teacher alright any other questions alguna otra pregunta chicos sobre esto no teacher sí con respecto a those eso era algo lejos pero que plural algo lejos plural sí aquellos aquellas significa those aquellos aquellas lo que está lejos tuyo en plural sí those acá tenemos un pequeño ejercicio dice look at Josie's shopping list where does she need things to buy cosas para comprar y saca glasses towels el lamp kettle and max look at Josie and Emily shopping complete the conversations vamos a ver si de la de la lista que tiene ahí van a completar ¿no? Gracias. 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 Do you complete the sentences? Teacher, vasos, ¿cómo se decía? Vaso, glas. ¿Y vidrio, cómo sería, Teacher? También. Glas también es vidrio. O sea, glas para los dos ya. Glas. Y también anteojos es glases, es en plural. Glases también es para anteojos. ¿Por qué sería en plural, Teacher? ¿Y por qué son dos? Viste que todo lo que tenemos dos está en plural. Anteojos, en inglés, glases. Por ejemplo, nosotros decimos pantalón. En inglés siempre la palabra pantalón, pantalones, ¿por qué? Por las dos piernas, ¿verdad? Los que vienen juntos, que no se separan. Entonces, sí o sí, las palabras en inglés siempre se dicen en plural. Anteojos, pantalones. Ahora, zapato puede ser un zapato, ¿verdad? Zapatos son dos, pero por lo que están separados también, ¿verdad? O sea, puede nombrar solo los zapatos. Pero los que vienen juntos, por ejemplo, anteojos, o los pantalones, los shorts, siempre están en plural en inglés, ¿sí? No se separan. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Pudieron ver el ejercicio, el dibujito? Son seis dibujitos. No son ocho, teacher. A ver, perdón. Ocho, sí. Cuatro en una página y cuatro en la otra. Ocho dibujitos. Eso son. Let me know whenever you finish. Me avisan cuando terminan, chicos, así podemos escuchar para completar. ¿Tienen? ¿De acuerdo al dibujo? ¿Cómo van agregando los vocabularios? Bueno, ¿qué tiene el dibujo? ¿Han terminado? ¿Terminaron, chicos? Tienen que ver si completar, si está cerca, si está lejos, si es singular o si es plural. Si por ahí algún vocabulario no están sabiendo, pueden preguntar, ¿sí? Si no recuerdan alguno de los vocabularios. Teacher. Yes. ¿Cómo podría decir el de la figura 8? ¿Qué vendría a ser al momento un tapado, un abrigo? El abrigo. Coat. ¿Cómo se escribe eso, teacher? Coat. C-O-A-T. Coat. Abrigo. Gracias. De nada. Ok, let me know whenever you finish. Teacher, cover también podría ser. ¿El qué? El abrigo, esto. ¿Cómo dijiste? Cover. Cover. Pero para ropa, ropa se usa más la palabra coat. Ok, teacher. Para ese tipo de abrigo, ¿verdad? Coat. Can we listen and check? Can we listen and check? Teacher, el, la olvidora, el número 7, ¿cómo se diría? ese es el kettle esa sería la pava ah no, ¿de cuál modo decís? ah no, ¿el 6 o el 7? perdón el 6, tíche de 6 sí, 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 gomita o hervidora después de todo el número, sí, ese sería kettle, la pava o la hervidora de acá es la hervidora ok, can we listen? podemos escuchar chicos para controlar ¿me parece bien? sí, tíche ok ¿cuánto es esta lampa? sí, tíche de 45 ¿cuánto es esta lampa? sí, tíche de 15 ¿qué tal hicieron chicos? ¿cuántos de estos mugs? 5 lbs each 8 look at that coat you don't need any more clothes ok, how do you do? ¿qué tal hicieron chicos? ¿qué tal hicieron chicos? ¿cuántos de estos mugs? ¿preguntas sobre este ejercicio? ¿qué tal usaron el this, that, this, those? el 4, profe, ¿qué se ponía? el número 4 es towels, toallas a ver, creo que está escrito ahí arriba fíjate en la lluvia donde dice things to buy ahí está la palabra towels ¿sí? ¿Débora? el 8 es look at that coat ¿verdad? yes, look at that coat sí, pues está lejos de ella sí, that coat ¿any other questions? escribieron bien ¿saben cómo escribir picture flowers? en esta página no está no anteriormente pero, ¿saben? yes, teacher yes, ok teacher, mugs es tazas, ¿verdad? sí, mugs, sí alright ¿otras preguntas chicos? ¿any questions about this exercise? ¿no? ¿todos completaron? ¿sí? yes, teacher alright excellent very well here we have an exercise just to review what we have done some, any, or a a significa un, una es para una unidad contable entonces utilizamos in our classroom dice complete a sentence with some, any, or a for example I have a dictionary in some books on my table read these six sentences and complete with the correct word some, any, or a con una de esas tres opciones por supuesto se pueden repetir lean un poquitito de estas oraciones y completen así podemos controlar y y y y y y y Gracias. 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 If you have any questions about vocabulary, you can ask. Gracias. 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 A very good teacher. Un, una, ¿verdad? Un buen profesor o una buena profesora. Es una unidad. Porque sample significa algunos, algunas. Y acá habla de uno solo. Está en singular. Entonces ahí va. A very good teacher. A very good teacher. Tenemos un buen profesor o una buena profesora. Ok. Any other question about this exercise? Preguntas sobre este ejercicio? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando queremos decir que tenemos una buena profesora, entonces se usa son, ¿verdad? No, I have son. ¿Cómo sería la estructura de las oraciones? No, I have son. No. Ahí sería E, Luis. We have a very good teacher. Tenemos un buen profesor o una buena profesora. Cuando hablas de una sola persona, una unidad, se puede usar E. Ahora, si vos querés hablar de tus profesores de este curso, entonces ahí va a ser some good teachers, algunos buenos profesores, por ejemplo, ¿verdad? Pero en este caso es una sola, están singular, entonces se usa a very good teacher, un buen profesor o una buena profesora. O sea que any y some, aparte de que any se usa para negar y para preguntar y son para afirmar, entonces any y some se usa para muchas personas y any es para pocas personas, para una sola persona, o sea, para singular. E, el artículo indefinido E es para una sola persona porque significa un una, ¿sí? E significa un una. E teacher, un profesor. E student, un alumno. E hundred, cien, cien. También se puede decir cien, el número cien. Para decir, en vez de decir one hundred, se puede decir one hundred, también se puede decir a hundred, porque significa un una, el artículo indefinido E, ¿sí? Por eso acá en esta última oración se utilizó E. We have a very good teacher, un profesor muy bueno, ¿sí? Pues tan singular, entonces ahí usamos E. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Yes, teacher. Any other questions, otras preguntas, chicos? Están entendiendo, pregúntense, hay una duda para poder aclarar, porque quiero que entiendan bien el uso de estas expresiones de cantidad. ¿No? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ustedes se van a imaginar que están en la sala de clases, ¿verdad? Eh, ya sé que este año no tuvieron clases presenciales, pero bueno, aunque sea en la sala de los colegios donde estaban, algo imagínense. Tenemos, por ejemplo, unas oraciones, dice, there's a big window, these are my books. There are some chairs, that's the teacher's bag. A ver qué pueden, cómo pueden describir, dice acá, write sentences, then talk about things in your classroom. Quiero que anoten por lo menos two or three sentences, dos o tres oraciones sobre su sala de clases. Puede ser con respecto a objetos, puede ser con respecto a las personas, pueden usar como acá pertenencias, qué le pertenece al compañero, etcétera. ¿Sí? Three sentences, you can use a, there is, there are, some, a lot of, any, también pueden hacer forma negativa, no hay problemas. No hay, qué sé yo, no hay una computadora en la sala de clases, por ejemplo, pueden decir, no hay, no hay en la computadora, ah, está en el laboratorio de computadoras, ahí sí hay, pero en la sala de clases no hay, por ejemplo. Qué sé yo, pueden hablar del ventilador, se dice fan, sí, por ahí si quieren referirse al ventilador, que en muchas alas suele haber, fan, es un sustantivo contable, pueden pluralizar. Profesor, ¿puedes decir, we have a lot, a lot of chairs? We have a lot of chairs, there are a lot of chairs, very well, pueden ser chairs, table, desk, el escritor y el profesor también pueden hablar, board, la pizarra, eraser, el borrador, no sé lo que ustedes quieran, escriban por lo menos tres oraciones de escribiendo su sala de clases. Imagínense ustedes que están en su sala de clases y van a escribir tres oraciones. Gracias. 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 es un tema de Yes ne two kids here are a lot of students yes. They are a lot of students yes. Any other? These are your book teacher it these are your books. Yes. These are your books. Very well. Any other sentence? También puse, there are some window in the class. Ok, windows, I pluralizé la window, ¿sí? Some windows in the class. Very well. Another sentence, ¿alguien más que pueda decir alguna oración sobre la sala de clases? Ah, and the class have some chairs. Alright, the class has some chairs, very well. And the class and any half in the computer. Ahí, Luis, vamos a reconstruir tu oración. There isn't a computer in the class. No hay computadoras en la clase. Por ejemplo, no hay una computadora. There isn't a computer in the class. O, así también puedes poner, the class doesn't have any computers. La clase no tiene computadoras. También puedes hacer de esa forma, ¿sí? The class doesn't have any computers. Teacher, y ahí me surgió una pregunta también. ¿Por qué se usa otra vez en el auxiliar do? Cuando es negativo. Doesn't. Sí. Y porque en tiempo presente es simple. ¿Te acuerdas que para el presente simple sí o sí tenemos que usar los auxiliares do o does? Para el presente simple. Y acá no tiene, la clase no tiene computadoras. So, tienes que decir, the class doesn't have any computers. No tiene computadora. Porque tu verbo principal es el verbo tener. Y con ese verbo tener, tenés que utilizar el auxiliar sí o sí. Solo por el hecho de ser presente simple ya se usa el does y ese es una regla general, ¿verdad? Así mismo, siempre y cuando no sea el verbo to be, ¿sí? Porque si es el verbo to be, el verbo to be solo se nega is, isn't, are, aren't. ¿Sí? Entonces, si la oración tiene el verbo to be, para ser negativo, negas el verbo. Pero si es otro verbo que no sea el verbo to be, is, are o am, ahí sí utilizas el auxiliar don't or doesn't dependiendo del sujeto de la oración. ¿Sí? Teacher, entonces está bien así, there aren't any computers, ¿verdad? There aren't any computers in the class. Very well, there aren't any computers. Ahí sí, porque ahí usas el verbo to be, ese nomás negas, no hace falta usar auxiliar. ¿Sí? Lo mismo que dijo Luis, lo dijo de otra forma, the classroom doesn't have any computers, y lo dijiste, there aren't any computers. La idea es la misma, ahora solo se dijo de dos maneras diferentes. ¿Ok? ¿Alguien más que haya hecho, haya escrito alguna oración de la sala de clases? Dice, yo escribí uno, pero no sé si está bien, que dije, this whiteboard is big. This whiteboard is big, that's fine. Esta pizarra es grande, that's correct. Very well. Y pues estás usando this, very well. ¿Alguien más? No. ¿Por qué querías decir algo? There is a big blackboard. There is a big blackboard. Excellent. There is a big blackboard. ¿Ok? Very well. Vamos a hacer otro ejercicio de audición. No hay preguntas, chicos. Yo creo que hagan preguntas si quieren leer sus oraciones para ver si están bien escritas o para corregir. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien? All right. Seguimos al siguiente, entonces. What's in your bag? ¿Qué hay en tu bolso? Listen to Cristina. Tick the things she has in her handbag. Van a ponerle una tilde sobre lo que ella tiene en su cartera. Sí. Handbag sería su bolso de mano o la cartera. Pay attention, please. Tape Script 4.8 What's in your bag? What's in my bag? Well, there's my phone and my purse, of course. I have some pens. I always have some pens. A blue one and a red one. And there's my diary. I need to know what appointments I have. And I have a lipstick. Oh, and keys. I have some keys. My house keys and my car keys. And that's all. Do you know the meaning of all these words? Keys. Do you know the meaning of keys? Llaves. Aquí son llaves, sí. El resto creo que no sé. Lipstick. ¿Alguien sabe lo que significa el lipstick a una de las chicas? Eso sería labial, Roge. Labial, exactamente. Labial. Lipstick es labial. Muy bien, el resto creo que todos conocen. Listen again, vuelvan a escuchar al chico, habla un poquito rápido, ¿sí? Escuchen, presten atención para ver qué es lo que ella tiene dentro de su... Tapescript 4.8. What's in your bag? What's in my bag? Well, there's my phone and my purse, of course. I have some pens, I have some pens, I always have some pens, a blue one and a red one. And there's my diary, I need to know what appointments I have. And I have a lipstick, oh, and keys, I have some keys. My house keys and my car keys. And that's all. ¿Alguien puede decir lo que anotó? ¿Qué anotaron aquí? Yo anoté, teacher, el diario, keys, pens, and purge. A ver, phone, diario... Tapescript 4.8. Un ratito. A ver, ¿can you repeat again? Hay un poquitito más. Yo anoté, phone, diario, lipstick, keys, pen, y eso. Any purse, any purse, ¿ok? Esas son las pertenencias que ella tiene, ¿sí? Any questions, pudieron entender todos. Sí, eh... Una vez más les voy a poner, ¿sí? Ahora que tenemos ya las respuestas. Dicen again, vuelvan a escuchar, ¿sí? What's in your bag? What's in my bag? Well, there's my phone and my purse, of course. I have some pens. I always have some pens. A blue one and a red one. And there's my diary. I need to know what appointments I have. And I have a lipstick. Oh, and keys. I have some keys. My house keys and my car keys. And that's all. Ok. ¿Pudieron entender ahora, chicos? Do you hear me? ¿Purge, qué significa, teacher? ¿Cuál? Purge. Purge. Purge es su bolso. Purge. Y lo que no tiene es el... Address book, photos, iPod, stamps. Esas son las palabras que ella no nombró. O sea, eso queda con una crucecita nomás, lo que ella no tiene. ¿Y el Purge, teacher? Ese sí. Ese dijo que tiene. Purge. Creo que fue una de las primeras cosas que dijo Purge. Que tiene ella. My phone, my purse, of course, dice I have some pens. Ella dio de los colores blue and red. My diary, to know the appointments. Lipstick. Keys. House keys and car keys. Esas son las cosas que ella dijo que tiene. ¿Ok? What does she have? What doesn't she have? Fíjense acá las oraciones en el number four. She has a phone and some pens. She doesn't have an iPod. And she doesn't have any stamps. What else does she have? ¿Qué más tiene ella? ¿Qué más no tiene? A ver si alguien puede hacer una oración. Fíjense que acá tenemos el verbo have. Este verbo have, chicos, es un verbo irregular. Creo que les había dicho. Vamos a volver a repasar. Has. Es el verbo tener. Y se utiliza has con he, she, it. ¿Sí? Has se utiliza con he, she, it. El verbo tener. Es un verbo irregular. Entonces, con las tres terceras personas singulares en forma afirmativa. Solamente en oraciones afirmativas se usa has. Y con los demás ya se va a usar have. Con I, you, we, they se usa have. ¿Sí? Con he, she, it has. Por eso dice ya. She has a phone and some pens. She doesn't have an iPod. She doesn't have any stamps. ¿Sí? Entonces, ¿qué más puede? ¿Qué más tiene ella y qué más no tiene? Fíjense un poquito y vamos a hacer oraciones con las demás cosas. Aparte de lo que acá ya nombró en el ejemplo del number four. ¿Qué otras oraciones? ¿Qué más pueden decir ustedes que tiene ella? Y que no tiene. A ver, anybody can make a sentence. She has a lipstick and some keys. 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 She has a lipstick and some keys. Very well. Okay. She has a lipstick and some keys. What doesn't she have? ¿Qué más no tiene ella? ¿Qué más no tiene? She doesn't have stamps. She doesn't have stamps. Very well. She doesn't have stamps. ¿Qué más no tiene ella? ¿Any questions? ¿Están entendiendo cómo decir qué tiene y qué no tiene ella? Teacher, ¿será que podría volver a repetir otra vez, por favor? Sí. Cuando la oración es positiva, se usa el verbo has. Tener. She has. For example, she has a phone, she has a diary, she has a lipstick, she has some pens, she has some keys, she has a purse. Lo que ella tiene. Para decir lo que ella no tiene, usamos el auxiliar negativo doesn't y el verbo va a ser have. ¿Sí? She doesn't have an address book, she doesn't have photos, she doesn't have an iPod, she doesn't have stamps. Entonces, con todo lo que ella no tiene, usamos el auxiliar negativo doesn't y el verbo tener que va a ser have. Entonces, va a decir no tiene, el significado doesn't have, no tiene. ¿Sí? Y para el positivo, she has, ella tiene. Ok, any questions, preguntas? Y para las preguntas, ¿cómo sería, teacher? Para las preguntas va a ser, does she have lipstick? Por ejemplo, does she have a lipstick? Yes, she does. Sí, ella tiene. Does she have an iPod? No, she doesn't. No, ella no tiene. Con las preguntas también se usa el verbo have, no se usa el verbo has. Ok. Entonces sería, does she have, ¿verdad, teacher? Does she have, si es preguntado va a ser, does she have, y ahí podéis preguntar lo que sea, does she have a diary? Does she have pens? No importa si es singular, si es plural. Y ahí dependiendo de la respuesta, es negativa o positiva, ¿verdad? O sea, has o no. Así mismo. Y es, exactamente, si es negativa o positiva. ¿Sí? Any other questions? ¿Otras preguntas, chicos? No. Fíjense ahí abajo. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerda que usted me dijo que cuando se, que otra forma de afirmar que tengo algo, por ejemplo, el de las oraciones de la sala de clase, we have, es tipo, we have a good teacher. Y siempre que haya un verbo, entonces significa que se va a usar el auxiliar, ¿verdad? Así mismo. Siempre que el verbo no sea el verbo to be, ¿sí? Siempre que no sea el verbo to be, se usan los verbos auxiliares para oraciones negativas e interrogativas, no para las afirmativas, ¿sí? Para las negativas e interrogativas usamos los auxiliares do, does y en sus formas negativas don't or doesn't. Dependiendo del sujeto siempre. Siempre dependiendo del sujeto. Sí. Sí. Sí, profesor. Gracias, profesor. Bienvenido. Ok. ¿Alguien otras preguntas? ¿Otras preguntas? No. Fíjense, en el ejercicio 5 hay un ejercicio, pero es para hacerlo en segunda persona. En Pairs, for example, dice, work with a partner, ask and answer questions about what's in your bag. For example, do you have a wallet? Yes, I do. Is there a pen? Yes, of course. Ok. Vamos a ver qué tiene en el bolso. A ver si alguien, vamos a imaginarlo nomás como no estamos en la universidad, verá, no estamos con los bolsones, no hay mochilas o las carteras. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos lo que regularmente llevaríamos a la universidad, por ejemplo. ¿Qué preguntas pueden hacer? ¿Quién puede hacer una pregunta? Who wants to make a question? Do you have? Esa va a ser la estructura de la pregunta. Do you have? Y ahí agregan lo que ustedes quieran preguntar. Y la respuesta puede ser, yes, I do, or no, I don't. O también pueden preguntar, is there a, por ejemplo, Is there a ruler in your bag? Is there a pen? Lo que sea, verá. Are there, pueden hacer en plural también. Are there any books in your bag? Ok. Who wants to make a question? A ver, ¿quién quiere hacer la pregunta y quién va a responder? Two volunteers. Vamos a empezar con dos voluntarios. A ver, who wants to make the question? Who wants to answer? A ver, chicos. 68 alumnos. ¿Sí? ¿Quién puede hacer una pregunta y una respuesta así cortita como el ejemplo? ¿Sí? Yo puedo hacer una pregunta, Ticho. Ok, Walter. Vos le vas a elegir a un compañero que te va a responder, Walter, ¿sí? Al menos lees el nombre y le nombres a tu compañero y te va a responder. ¿Ok? No sé si hay algún voluntario por ahí. No, pero sí nomás. Leé el nombre y el compañero va a habilitar el micro. Es demasiado cortita la respuesta. No va a ser mucho sacrificio. No te preocupes. No sé, Luis, ¿puede ser? Sí. Manuel. Formula tu pregunta, Walter. ¿Cuál sería la pregunta, Walter? ¿Está Luis? Ah, sí, está. ¿Tienes una rula? No, I, no, I don't, I don't have. Ah, no, no, I don't, ahí nomás, Luis, cortito, no, I don't. Pero bueno, ahora vos, Luis, formulas la pregunta y le elegís algún compañero que te responda. En, a Débora. Ok. Ok. Débora, do you have a pencil? Yes, I do. Ok, pero bueno, your turn, Débora, make a question and ask one of your partners. Andrés Toledo. Ok, formularme la pregunta. Do you have a leaf? Andrés, are you there? ¿Estás ahí, Andrés? Andrés Toledo. Así que no está, Andrés. Puso su cámara activo, pero no está ahí. A Gastón. Gastón, are you there? ¿Estás ahí, Gastón? Gastón David? Sí, teacher. Está, muy bien. Repeat your question, Débora, please. Do you have a leaf? Sinceramente, teacher no entendí la pregunta. A ver, Débora, ¿qué le estás preguntando, Débora? Eh, sí tiene hojas. Yes, I do. Ok, hojas de, de, para escribir, Débora, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. A esas hojas son paper, pero que leaf, la palabra leaf que vos le diste se refiere, pero a hojas del árbol, ¿sí? Leaf, leaf, leaf. No sé. Yo pensé, ¿será que le preguntas si tiene lipstick? Yo no sé, me callé nomás, yo verdad, no entendí bien tu pregunta. Entonces sería, do you have a paper? Yes, do you have any paper? Yes. Entonces ahí, Gastón, ¿podés contestar? Yes, I do. Yo también paré con la pregunta, por eso volví a preguntar. Teacher, y por ejemplo, si quiere decir, ¿algunas hojas? Sería, ¿debora? Some papers. Do you have any paper? Si es pregunta, ¿verdad? Y some, si es afirmativa. Este dice, I have some paper in my bag, por ejemplo. Y vuelvo a preguntar, do you have any paper? Para la pregunta usas any, ¿sí? Ok, DJ. Ok, very well. Bien, así vamos aprendiendo chicos, preguntando, hablando. Pues si nos preguntamos, nos vamos a aprender. Excellent. Alright. And one last exercise. Hay un último ejercicio antes de que termine la hora. Nos quedan cinco minutitos. Vamos a hacer un tick the correct sentence. Van a leer. There are six sentences and choose the correct one. Hay seis oraciones. Fíjense bien. Y van a leer la oración correcta. Y con eso vamos a terminar con este ejercicio. Gracias. 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 Vamos a ver. Sentence. ¿Quién puede leer? ¿Qué oración eligió el número uno? Do you have a dictionary? Do you have a dictionary? Very well. Tienes un diccionario. Es una unidad contable. Entonces usamos a dictionary. Sentence number two. La número dos. Anybody? Sentence number three. I have a lot of. 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 I have a lot of books. Very well. No sabía qué es. A lot of. A lot of. Con el ojo. En la expresión. ¿Sí? Sentence number four. ¿Cuál sería la oración correcta del for? Pete. This is Dave. Dave. This is Pete. Etc. Este es Pete. Porque cuando está al lado cerca. Entonces hacemos. Este es Dave. Este es Pete. Cuando le introducen una persona a otra. ¿Sí? Very well. Sentence number five. I don't have any money. Exactly. I don't have any money. Negativo. Entonces usamos la palabra any. And the last one. Sentence number six. La oración seis. Look at those people over here. Over there. Over there. Yes. Look at those people over there. Those. Mira las personas allá. ¿Sí? Está lejos. Entonces mira las personas que están allá. Look at those people over there. Ok. Entonces people no tenía que estar en plural. ¿Cuál? Personas. No debería estar en plural. Ah, sí. Esta palabra people es un sustantivo irregular. ¿Sí? No sé si ya les expliqué. El singular es person y el plural es people. ¿Sí? Esta palabra people está en plural. Mira las personas allá. ¿Sí? Es un sustantivo irregular. Vamos a ir viendo cuáles son. Pues hay varios sustantivos irregulares en inglés. ¿Qué quiere decir? Que se escribe de otra forma y no se agrega la letra S. Pero la palabra people está en plural. ¿Sí? Teacher, una consulta. En el número tres. ¿Por qué eso es el que tiene a lot of books y no a lot books directamente? Y justo eso es lo que les dije, ¿verdad? La expresión es el lot of o lots of. Sí o sí tiene que tener la preposición of. El lot of o lots of. Sin el of es incorrecto. Por eso la segunda oración está incorrecta porque dice I have a lot books. Falta la preposición of. Así como en la primera oración. Así debe ser. ¿Sí? Ok, chicos. Fíjense esto si tienen alguna duda o pregunta. Mañana nos volvemos a encontrar. Vamos a volver a repasar. ¿Sí? Y traten de repasar un poquito todo esto que dimos. Isam, any, a lot of. These, that, these, those. Entonces, para continuar mañana con estos. Grupo de sustantivos. Contables, incontables, cerca, lejos, etc. Ok. So, I'll see you tomorrow. Goodbye. Goodbye. Bye. See you tomorrow. Bye you too. Bye.